La Jefatura de la Policía Local de Chipión ha informado esta misma mañana que coincidiendo con la campaña nacional sobre el uso del cinturón de seguridad y sistemas de seguridad de retención infantil, se realizarán controles periódicos en distintos puntos de la localidad y en horarios diversos. Esta campaña es meramente informativa y busca la concienciación a la población, aunque no se descarta que se impongan sanciones. La importancia del uso de estos sistemas de seguridad en adultos y niños es muy importante ya que, según los estudios anuales de análisis de los datos correspondientes a accidentes sucedidos durante el pasado año, se desprende que resultaron muertos el 16,7% de los conductores que no utilizaban el cinturón, mientras que tan solo fallecieron el 2,3% de los que sí lo llevaban. En zona urbana resultaron heridos graves el 1,8% de los que lo utilizaban correctamente frente al 6,2% de los que no hacían uso de él. En general, sin contemplar en qué ámbito se produce el accidente, la mortalidad del conductor implicado en accidente se sitúa en el 2% utilizando el cinturón frente al 8% de los que no lo utilizaban. La infracción por no utilizar el cinturón de seguridad o sistemas de seguridad de retención infantil implica la pérdida de puntos y una multa de 200 euros.